Y lo tenemos a él, aquí a Jorge Arguello, un amigo de muchos años, referente en materia de la Feria Franca, ¿no? Es el organizador de la Feria Franca, que hace unos meses que ya, por la cuestión del verano, no la teníamos, y vuelve el próximo sábado. Jorge, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar con nosotros, Siki, en Canal 20. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia, Villamariense, en este hermoso día. Bueno, que felices de poder volver a esta iniciativa que está enmarcada dentro de la Subsecretaría de Inclusión Social. de la Municipalidad y puntualmente en el área de Economía Social. A partir de ahí empezamos conversaciones, como todos los años, posteriormente a finales de diciembre, el nuevo inicio de la Feria Franca, con algunas alternativas, básicamente, que tienen que ver con la puesta en marcha. En principio vamos a iniciar donde finalizamos el año pasado, que sería Frente Plaza Independencia. Bien, mismo lugar. Mismo lugar, en Tremendos y Entre Ríos. Y posteriormente a eso, las próximas ferias serían ya de manera descentralizada o intentaríamos poder, a través de los protocolos, avanzar en los distintos barrios de la ciudad. Sí, recuerdo, Jorge, cuando inició este proyecto de Feria Franca, ya hace unos años, esta es la edición número 4. Claro, pues, desaríamos la cuarta edición. Cuarto año, claro. En el primer año sí tenían justamente esta posibilidad de moverse por distintos barrios, pero después había una cuestión de la seguridad eléctrica que les impedía moverse y por eso se enclavó allí frente a la Municipalidad, ¿no? Se enclavó un tiempo frente a la Municipalidad cuando pudimos iniciar el trabajo de seguridad eléctrica con las áreas competentes del municipio y de la provincia, en todo caso, que fue la que definió esa medida y con la cual nosotros adaptamos toda la feria para hacer la itinerante. Pudimos avanzar un tiempo y ya nos agarró la pandemia, que fueron ese año y medio, año y diez meses, de que cambió lo protocolar también, porque en caso de mal clima, frío, lluvia y demás, nosotros podíamos, en algún espacio por ahí cerrado, en algún centro vecinal, en algún club, podíamos avanzar en el trabajo territorial. De este modo, con los nuevos protocolos, no se podría hacer más. Entonces, bueno, dependemos de esa herramienta. Bien, y ahora sí van a poder salir, ¿no? A distintos sectores. ¿Tienen pensado los barrios, los lugares, ya los tienen definidos? Estuvimos pensando, trabajando en la mesa que articulamos, como siempre lo decimos, el INTE, el mercado, el municipio, el productor y productor independientes. Sí. Hicimos el primer esquema, estaríamos en principio frente a la plaza y posteriormente el barrio que seguiría sería el barrio Meguino. Muy bien. En todo caso, después volveríamos al centro nuevamente y posteriormente a eso avanzaríamos hacia otro barrio. Muy bien. Pero queríamos ver si puede ser interinstitucionalmente en el territorio y organizado, bueno, con los distintos espacios municipales y también de producción local. Bueno, a todos los vecinos de Villa María, de Villa Nueva, de la región, que lleguen el sábado aquí a la ciudad, se acercan allí frente a la plaza del municipio y van a tener la posibilidad de volver a disfrutar de esta Feria Franca con precios, es la idea, ¿no?, de las ferias más bajos de los que se consiguen en el mercado. Y si te parece, Jorge, vamos a compartir, Quique, allí he pasado una imagen al grupo de nuestro programa de los precios, ¿no?, porque han definido una serie de precios de productos fundamentales que la gente va y compra seguro, frutas, verduras, algunas carnes. Contanos cómo viene la organización y la definición de los productos que se van a ofrecer y de los precios también, ¿no? Bien, nosotros trabajamos una serie de precios en relación a algunos productos que sabemos que se consumen en general y que tensionan y que traccionan la mesa de cada uno de los villamarienes y villamarienes. Entonces, tenemos, bueno, en ese caso, lo que son carnes principalmente, como hablamos hace un rato fuera de cámara, tenemos las cuatro variedades de carnes. En principio, lo que es la carne vacuna, encontramos, por ejemplo, la marucha en 780 millones de pesos. Hoy está casi en mil, ¿no?, si vamos a una carnicería. Tal cual. ¿La idea es cuánto, un 20% menos, 15%? En algunos casos un 20, un 30% menos. Bueno, hay productos que traccionan más la canasta básica y hay productos que por ahí acompañan, que es lo que siempre nosotros conversamos. Por ejemplo, las carnes traccionan mucho el consumo, entonces, bueno, encontrás pata muslo en 250 pesos, por ejemplo, que hoy en algunos lados está por encima de los 400, hay ofertas de más kilos por menor costo y demás. Tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la panificación, dos prepisas por 120 pesos. Estamos en esos precios, básicamente, por debajo de la línea de lo que se consumiría en algún otro espacio. Nosotros a eso le llamamos, o sea, el acuerdo general del trabajo de la Feria Franca, creo que esto lo he dicho en varios lugares, es poder, desde el municipio, aportar a través de la ordenanza lo que tiene que ver con el armado, el desarmado, lo que no le costaría nada al productor, la productora o el emprendedor o la emprendedora, llevar ese producto ahí. Entonces, por decantación, lo que invierte el municipio se convierte en un efecto multiplicador a la hora del consumo. Sí, sin lugar a dudas. Entonces, esa cadena y ese trabajo es lo que debiera, por decantación, traccionar el precio. De los cuatro años, ¿este fue el más difícil de poder armar la Feria Franca, teniendo en cuenta la escalada inflacional de los últimos tres o cuatro meses en la Argentina? Sí, el año pasado fue, este año pasado y el comienzo de este año, bastante complejo en términos de poder acomodar para emprendedores y emprendedores los artículos para llevar adelante la Feria Franca. Nosotros, bueno, intentamos de todas maneras, de hecho, hemos iniciado ahora en abril, entrado a abril, también por esto, para garantizar que la Feria tenga principalmente los elementos que lleven a la mesa de la vecina o el vecino, una diferencia por lo menos sustancial a la hora del consumo, porque entendemos con política pública que debemos acompañar en ese proceso. Y básicamente esto, como también conversábamos fuera de cámara, el contexto mundial y no excede Latinoamérica y Argentina puntualmente, también de alguna manera implica en los sueldos, en las distintas maneras que nosotros tenemos de comercializar. En ese sentido, a futuro tenemos algunas propuestas también en relación a la Feria Franca, con articulación principalmente del Ministerio de Desarrollo Nacional, Social, de alguna manera de Nación, con el Plan Federal de Ferias, por ejemplo, y distintos elementos que nos van a ayudar y acompañar a potenciar esa herramienta. Bueno, para todos aquellos que nos están mirando en la ciudad, en la región, lo repetimos, conseguir en este contexto inflacionario productos entre un 20 y un 30% más barato que en cualquier negocio, yo creo que cierra por todos lados porque va a permitir justamente que ese salario que hoy se ve bastante depreciado pueda rendir un poco más, al menos una semana, dos semanas, porque sabemos que la feria en 15 días está de vuelta. Por lo menos comprar lo fundamental para estas dos semanitas y hacer rendir un poco más el sueldo. En ese sentido fue planificado sus inicios de la feria, en principio cada 15 días para poder medir ese consumo. Cada tanto hay familias, bueno, que eso también fue una de las instancias de discusión en la última reunión de feria. Muchas familias hacen la compra general por 10 o 15 días y llegan a la otra feria que, bueno, en tiempo de pandemia, esto de no poder trasladarnos en caso de lluvia y demás nos condiciona un poco, pero ahora creo que podremos, daremos condiciones de poder volver a descentralizar esta herramienta y llevarla también a todas las partes de la ciudad para que sea igual para todas y todos. Bueno, por último, Jorge, ¿qué vamos a encontrar? Decía, las carnes, pollo, carnes rojas, pescados, ¿qué vamos a encontrar? Cerdos. Sí. En las carnes encontraríamos vacunas, cerdos, pollo, pescado, frutas y verduras de todo tipo, ya sea la parte principalmente que garantice el mercado de abastos o lo que tiene que ver con lo agroecológico a través del INTA. También vamos a agregar productos no perecederos en este caso, que también van a venir a complementar en la feria. Vamos a encontrar distintos tipos de mieles, panes, integrales, pan común, pastas. Dulce de leche. Dulce de leche. Plantines. Vamos a tener huevos, plantines, claro, huevos va a haber nuevamente, orgánico en este caso, que también con el tema del huevo fue una situación bastante puntual hace unos meses atrás. Así que bueno, la idea es poder llegar dentro de la canasta básica familiar en alimentos perecederos y ahora se agregarían algunos no perecederos para, bueno, tensionar ahí el consumo en la familia. Bueno, la invitación está hecha. Nosotros como medio nos comprometemos a difundir cada 15 días el lugar donde va a estar la feria, si es en el centro o en los barrios, para que las familias puedan acercarse y pagar por los productos, creo que lo que vale, ¿no? Porque muchas veces en los negocios encontramos precios que no se corresponden con la realidad. Tal cual. Y en ese sentido, la feria tensiona también lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria. O sea, acceder a los alimentos a un precio justo y poder también a partir de ahí conocer de dónde viene lo que se consume, quién lo produce, de qué manera. Y como Villa María en eso también es un punto neurálgico, la importancia de poder sociabilizar estos conocimientos. Gracias. 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 Gracias.